bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapop ps4 bienvenidos al paquete de datos o lo que es lo mismo al dlc 2.0 y bueno ya habréis visto alguna que otra carita por ahí algún baloncito algunas botas pero yo en lo que más me he fijado ha sido en el cambio de media que hay en algunos jugadores acabamos de descargarlo prácticamente hace unos minutos en cuanto nos hemos ido al mantenimiento y bueno he encontrado algunos jugadores que puede que haya más obviamente va a haber más pero oye yo he encontrado entre 10 y 15 jugadores a los que le han variado la media de los cuales he ido prácticamente a verlos porque son jugadores que a mí me gustan y ha dado la casualidad que muchos de ellos pues les ha variado la media así que bueno aquí en este vídeo os voy a mostrar qué medidas han cambiado y si me falta algún jugador pues ponérmelo en los comentarios aunque ya nos iremos enterando durante la semana y empezamos por la premier league vamos a empezar por la liga inglesa en concreto por el arsenal y vamos a empezar por el pelucas gendousi que antes tenía 77 de media ahora le han subido a 79 y bueno ya estamos viendo que le han subido el control del balón de 76 a 78 tiene un puntito también más de regate las velocidades siguen siendo las mismas velocidades de 72 y 75 que más le han subido el pase raso un par de puntitos de 78 a 80 y bueno conservación de balón también importante no está mal que antes tenía solo 71 y bueno pues más o menos le han subido un puntito en cada lado menos las velocidades no está mal vamos a por willock que además de subirle la media pues también le han puesto cara nueva y es que le han subido de 68 que era bolita blanca a 72 como estamos viendo en la imagen pues las velocidades son las mismas lo que sí le ha subido ha sido la conservación del balón que antes tenía 72 ahora tiene 76 por ejemplo sigue teniendo dos habilidades bueno no está mal no está mal una bolita blanca era antes ahora es bola bronce pues mira vamos a pasar a otro equipo venga al chelsea y es que aquí lo tenemos mount que el año pasado tenía más media que a principio de este antes tenía 76 de media y ahora le han subido un par de puntitos a 78 que es pues asemeja un poquito más a lo que es la realidad porque antes jugaba en segunda división y tenía más media que ahora que juega en primera por ejemplo le han subido la actitud ofensiva no miento eso sigue siendo igual 73 lo que le han subido ha sido el control de balón de 80 a 82 regate de 77 a 78 un puntito conservación de balón se tiene un par de puntitos más velocidades por ejemplo siguen siendo las mismas 71 y 78 equilibrio sigue siendo el mismo pues eso le han subido pase raso de 76 a 77 pase bombeado también le han subido bueno no pase bombeado no sigue siendo el mismo o si no un puntito un puntito sigue siendo vale vale de 75 a 76 le han subido ya tenía muchas habilidades así que bueno le han subido dos puntos de media y un puntito en alguna que otra está no está nada mal que oye yo creo que mount incluso en el dlc de invierno se merece ser bola oro como siga así y ahora vamos al everton vamos al everton señores señoras y señores mister king le han vuelto a subir la media no sé qué tienen con este jugador que les encanta a mí también llevo yo desde per 2017 o 18 ya no me acuerdo que me encanta este jugador desde que era bola blanca y ya estamos viendo que le han subido de 77 a 79 de media no lo entiendo la verdad porque no está jugando nada en el everton pero oye le han subido dos puntos de media que le han subido pues por ejemplo finalización que tenía antes 76 y ahora tiene 79 las velocidades siguen siendo las mismas de 83 a 86 actitud ofensiva le han subido tres puntazos de 78 a 81 regate sigue siendo el mismo control del balón igual conservación de balón del mismo pues eso actitud ofensiva y finalización yo creo que son dos estas pues muy importantes para ser delantero y oye si ya nos gustaba antes ahora nos va a gustar más no no tengo no tengo duda sigue teniendo seis de regularidad y sigue teniendo también las tres habilidades de jugador que al principio cuando era bola blanca tenía muchísimas más tenía marse y esa tenía un montón la verdad pero oye ahora tiene bicicleta remate al primer toque y pase sin mirar que bueno no está mal del todo pero pero bueno a mí me encantaban las que tenía cuando era bola blanca que se le va a hacer que se le va a hacer así que nada muchas gracias con a mí por seguir subiéndole la media mister king a muy sequin mister king para los amigos ya lo sabéis y nada vamos a ir a otro equipo vámonos al city en el manchester city que también encontraba un joncheta por ahí al que le han subido la media venga a ver dónde estás aquí foden de 76 a 78 de media cuidado ya nos ha tocado un par de veces en my club y mira que he dudado si subirle o no pues mira ahora ya buscaremos este que tiene 78 de media que le han subido pues por ejemplo velocidades sigue teniendo las mismas lo que le han subido ha sido por ejemplo en control del balón que le han subido tres puntos de 80 a 83 regate de 76 a 79 control del balón de 78 a 81 y pase raso de 77 a 70 a 80 no está nada mal habilidades sigue teniendo las mismas perfecto pues foden si ya antes molaba utilizarlo ya era un jonchetao pues ahora más todavía así que si no lo tenéis en my club os lo recomiendo porque vamos seguro no sé a cuánto subir ahora antes subía hasta 88 de media a lo mejor ahora con esto sube a 89 vamos ahora con el manchester que aquí hay tela que cortar más que nada porque le han puesto cara si no a todos a casi todos además de de variar algunas medias como ésta van bisaca o one bisaca que tenía antes 78 de media era uno de los laterales perfectos vamos era el mejor lateral bola plata y ahora le han subido a oro dos puntitos le han subido la velocidad antes tenía 87 ahora tiene 90 tres puntazos le han subido la aceleración otros tres puntos de 86 a 89 regate también le han subido dos puntitos contacto físico sigue teniendo el mismo equilibrio sigue teniendo el mismo resistencia así que le han subido de 79 a 84 importante para un lateral y bueno no está nada mal no está nada mal van bisaca si ya antes molaba ahora más lo siento por thor city store lo siento porque tú ya lo tenías al máximo y ahora le han modificado la media medias que no modificaban solamente lo hacían en el dlc de febrero tras los fichajes de invierno pero bueno vemos que no le han subido nada defensivamente de 82 a 86 y 86 nada sigue siendo igual y lo dicho es raro que hayan modificado medias antes de del dlc de febrero pero oye por eso estoy haciendo este vídeo también porque muchos no lo sabrán y bueno vamos a ver también a mac wire o mac gear que se me había olvidado lo tenemos ahí arriba y es una oro que ahora es negra le han subido también dos puntitos antes tenía 84 de media y ahora tiene 86 86 puntazos más guir que yo no sé si es mejor este o el que me salió en el club selección la verdad tendría que mirarlos estamos viendo que prácticamente es igual velocidad desde 66 y 65 o sea eso no ha cambiado control el balón sigue teniendo el mismo pase raso igual 79 pase bombeado 75 el mismo cabeceo 88 resistencia si que le han subido de 83 a 86 que más actitud ofensiva 88 sigue teniendo la misma no de 85 88 le han subido igual que recuperación de balón y agresividad que también le han subido de 88 que antes y ahora tiene 90 y 91 pues mira es un defensa lento pero corpulento y este año en cuanto metes el cuerpo a los delanteros les desequilibra si les puede ganar la partida no está mal lo dicho no sé si es mejor este o el que nos salió en el club selección ya lo miraré mañana y que más que más a ver tenemos por aquí pues a ver que estoy mirando por ahí en claro estoy con la chuleta en pdb porque si no no me acuerdo de todos los stats qué más a ver bambi saca que ya lo hemos visto vale harley jon que lean no sé si tenía antes los tatuajes del brazo ya lo estamos viendo que si forma sigue igual vamos a ver un poquito más o menos las caras y la mirajo andreas pereira no sé si de antes tenía este corte de pelo así rubio pero por si acaso lo enseño tuan cebe sigue con la misma media pero tiene cara fred también le han puesto tatuajes no sé si los llevaría antes y llegamos a greenwood greenwood que salió en el club selección en este último con 80 de media pero su carta básica tenía 66 y le han subido a 71 5 puntos de media eh cuidado yo he gastado un par de manchester united para sacarle y poder entrar al que me salió de club selección y ahora pues va a ser más difícil porque ahora es platita o sea ahora la plata es bronce perdón le han subido pues la han hecho un jugador más completo no lo han subido más o menos en todo o sea actitud ofensiva de 68 a 73 conservación del balón le han subido un par de puntos velocidades de 79 y 82 siguen siendo las mismas eso sí que no ha cambiado qué más por ahí equilibrio que antes tenía 78 y ahora tiene 85 oye así que le han cheta bastante sigue teniendo muchas habilidades no sé si serán las mismas supongo que sí pero oye no está no está nada mal greenwood y vamos a ver alguna carita más no sé si 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 fue suya si fue suya la tenía yo creo phil jones también garner creo que no la tenía se la han puesto ahora este también se la han puesto ahora yo creo ojo ojo el pelucas que este sí que sí porque lo han anunciado esta semana en twitter que se le van a poner vaya pelazo que tiene el colega y vamos a un jugador que se me había olvidado daniel james que lo está partiendo en este principio de temporada le han subido de 72 a 75 así que antes era bola bronce y ahora es platita 75 de media le han subido las velocidades de 91 a 92 y de 93 a 94 pues un puntito en cada lado y bueno la han hecho un poquito más completo por ejemplo finalización antes tenía 64 y ahora tiene 65 le han añadido un puntito en varias estadísticas y le han añadido una habilidad de jugador antes tenía cañonero y gamership que supongo que será picardía pues le han añadido as en la manga no está mal para tenerlo en el banquillo qué más tenemos por aquí marcos rojo también con tatuajes sergio romero con su barba frondosa no sé si estaba antes bueno más o menos el manchester pues ya tiene todas sus caritas vamos ahora a por el último jugador que he visto de la premier nos vamos al tottenham y más que nada pues me ha acordado que en pretemporada walker peter era el lateral derecho titular y tenía muy poca media y voy a verlo pues le han subido la media de 72 que tenía antes bola bronce a 75 bola plata qué le han subido pues las velocidades que antes tenía 80 en velocidad le han subido 5 puntazos hasta 85 aceleración antes tenía 83 otros 3 puntitos le han subido ahí resistencia sigue siendo la misma equilibrio ojo equilibrio no resistencia le han subido 2 puntos perdón equilibrio le han subido también a 80 de 76 que tenía pues la han hecho un poquito más completo así que bueno no sé si hay más jugadores por ahí en la liga inglesa supongo que sí ponérmelo en los comentarios si falta algo y ahora vamos con la liga francesa y he estado mirando los los jugadores de los equipos más importantes del psg del lille del león y no he visto nada así relevante lo que sí me ha acordado que a principio de temporada hubo un jugador del rens que se marcó un partidazo contra el psg y me ha dado por mirar digo a ver a ver qué pasa a ver qué hay por aquí camavinga camavinga que anuló completamente al psg al principio de temporada y no le han puesto cara porque con 17 años esa cara no acorde pero sí que le han subido un poquito la media a ver tenía antes 68 que lo estoy viendo aquí y ahora tiene 72 bueno pues le han hecho un pelín más completo le han puesto más control del balón más regate un poquito de todo un poquito de todo sigue siendo un jugador un poquito malo aquí en el pez pero oye mejor que blanca pues mejor que blanca bronce y bueno por cierto tiene pase al primer toque y dos pases en profundidad antes tenía solo según pes de b games game and ship que no sé lo que es es que no sé lo que es esa habilidad porque viene en inglés pero no concuerda con nada porque antes también la tenía otro jugador no sé en fin que le han añadido añadido alguna que otra habilidad vamos a ver otra liga a ver qué hay por ahí venga y nos vamos a la liga española que bueno aquí hay varios jugadores que encontrado el primero está en el fútbol club barcelona que por cierto ya toda la plantilla tiene su cara la original como vamos escaneada lo estamos viendo aquí algunos ya la tenían de antes otros no a ver por ejemplo quien no la tenía bueno pues vamos a ver carles pérez que además de cambiar la cara ya tiene su cara verdadera pues le han cambiado también la media antes tenía 68 de media solo y le han subido a 75 de ser bola blanca a bola plata pues oye no está mal que tiene a ver velocidades de 77 82 siguen siendo la misma regate le han bajado un puntito antes tenía 81 y ahora tiene 80 pero le han subido en actitud ofensiva de 68 a 75 control del balón sigue teniendo pero no iba a decir sigue teniendo 75 no le han subido de 75 a 78 ni tan mal que más por ahí equilibrio le han subido también tres puntitos de 78 a 76 no de 75 a 78 perdón es que estoy entre pdb y la televisión y al final de tanto ver jugadores se me se me va un poco lo dicho que le han hecho un poquito más completo no es gran cosa pero oye antes no servía para nada y ahora por lo menos para jugar en la liga máster y todo eso ya sirve un poquito más en my club pues no sé si subirá mucho antes cuando era bola blanca subía hasta 83 solo a lo mejor ahora pues puede subir a 84 o incluso 85 quien sabe o a lo mejor algo más le han subido eso sí bueno le han añadido mejor dicho habilidades antes tenía dos toques rebote interior y gamer si pesa que no sé lo que es y ahora tiene elástica cañonero y picardía y pase en profundidad es que no sé no sé a qué se asemeja eso en inglés no sé si es que es un no sé una habilidad por defecto que le han puesto ahí a muchos jugadores pero vaya que le han añadido habilidades de jugador aquí tenemos la carita de ansufati no le han variado la media y a ver si vamos viendo caras nuevas por ejemplo la de iñaki peña el tercer portero bagué que creo que antes no la tenía sigue siendo bronce que más que más arturo vidal cuidado arturo vidal que ya tiene por fin los tatuajes del brazo y ahora ahora con a mí después de dos temporadas y hablando de tatuajes muchos jugadores que antes estaban en club partners por ejemplo bueno sí partners por ejemplo james james llegó al madrid le mantuvieron los tatuajes y en este dlc pues ya se los han quitado bueno cosas de derechos de imagen supongo es lo que hay otros jugadores como naim golan que se han ido del inter de milán club partner también pues sigue teniendo los tatuajes no sé qué pasa con naim golan pero oye cuando vino el club selección en el match day todavía se creían que estaban en el inter por ejemplo todo vivo aquí tenemos su carita también todo toda la plantilla tiene tiene cara ya la del barça y por último bueno por último que digo por último vámonos al atlético de madrid del real madrid está mirando y no he visto nada así a lo mejor se me ha escapado algo pero no he visto ninguna media que haya cambiado y en el atleti pues mira mario hermoso mario hermoso que antes era uno de los mejores defensas centrales de bola plata y le han subido a bola dorada de 79 a 81 a 81 de media de velocidades sigue siendo igual velocidades sigue siendo vamos 85 80 siguen siendo las mismas salto creo que le han subido justo mario hermoso no lo tengo aquí delante en perder pero vamos le han subido dos puntitos de media vaya le han subido seguramente recuperación de balón agresividad algo de eso le habrán subido que que bueno yo estaba sacando un montón de marios hermosos para chetar al plata y ahora no sé qué hacer sin quedarme con este o esperar a cosas sin quedarme con el plata o esperar a que me salga el oro no sé qué hacer supongo que al final sacar el oro porque es mejor pero ya para el equipo de bolas platas ya no va a valer y otro jugador que le han subido la media y ya era raro que no la tuviera así desde el principio joao félix joao félix que venía con 80 de media y ahora tiene 84 le han subido la velocidad porque antes tenía 79 ahora tiene 83 yo incluso le hubiera puesto 85 pero bueno es un pasito hacia adelante porque 79 era muy poco le han subido también la actitud ofensiva de 77 a 80 le han subido el control del balón de 84 87 el regate de 81 85 conservación de balón sigue siendo no le han subido también de 80 85 perdón ya que da igual pase raso de 81 82 pase bombeado sigue teniendo 78 finalización importante pues sigue teniendo la misma 83 no está mal tampoco es un finalizador nato ya vemos que de momento ha marcado poquitos goles con el atleti pero vaya le han subido algún está que otro no está nada mal la verdad yo joao félix a mí me gusta y es fácil de sacar si todavía tienes un club selección un ojeador del más del atlético de madrid de cuatro estrellas todavía es posible sacarlos fácil así que bueno que más resistencia resistencia le han subido creo también de 80 84 y habilidades pues tiene tiene todas ya no sé si le habrán cambiado alguna o no el caso es que ya las tenía antes todos los huecos y ya los tiene ahora resistencia ha visto que no que sigue sigue teniendo la misma resistencia lo que han cambiado es el equilibrio de 84 85 y por último en la liga española vámonos con tiquita que tiquita que cubo que yo ya lo dije al principio cuando le crearon porque al principio cuando salió el juego no estaba después cuando vinieron los fichajes le crearon y vino bola blanca vino con 66 de media dije cómo puede ser esto posible y o si hemos visto una pretemporada que es que se ha comido a todo el mundo ha hecho una pretemporada increíble mínimo tiene que ser bronce pues aquí lo tenemos bolita bronce y bueno le han subido más o menos en todo lo que le han bajado ha sido un punto en regate desde 80 que tenía a 79 no lo entiendo la verdad yo incluso le hubiera puesto un punto dos más pero oye ya por lo menos tiene un poquito más de aceleración un poquito más de velocidad le han hecho un jugador más completo sobre todo para my club my club si antes subía de 66 a 86 ahora seguramente pues suba a 90 por lo menos yo creo que hubo si no le han bajado los niveles pues claro a lo mejor al subirle la media le han bajado los niveles que puede ser mañana cuando bueno mañana ya lo habremos visto cuando vosotros estoy viendo el vídeo ya ya sabréis si si le han subido los niveles yo como estoy grabando el vídeo nada más salir el parche pues no lo sé pero vaya fichajazo cubo le han subido la media ya era hora y vámonos a una liga porque es que he estado mirando en la liga italiana y no he encontrado ningún jugador igual que en la francesa así no se estaba mirando en jugado en equipos importantes seguramente haya cambiado más de alguna media en la liga italiana pero no he visto ninguno así que bueno nos vamos a ir a otra liga y a ver que hay y vamos a finalizar con un jugador que la rompió la demo del bayern de munich y ese es nada más y nada menos que davis el canadiense antes tenía 73 de media era bolita bronce ahora es bolita plata 75 de media le han subido a ver que le han subido por las velocidades sigue siendo las mismas de 94 y 93 le han subido por ejemplo regate le antes tenía 81 la tiene 82 que más que más no sé que le han podido subir por ahí equilibrio equilibrio le han subido un puntito también de 75 76 y bueno yo creo que la han subido también pase pase raso tiene 68 antes tenía 65 le han subido tres puntitos también le han subido un poquito la finalización no miento eso sigue igual 64 solo pase bombeado tiene ahora 66 y antes tenía solo 60 le han subido seis puntazos cuidado para sacar esos centritos bueno con 66 puntos no creo que que vaya a centrar muy bien sigue teniendo muchas habilidades y bueno no he visto más jugadores chavales si encontréis vosotros más jugadores pues me lo ponéis en los comentarios vamos seguramente por twitter ya habrá alguna lista con todos los cambios de media de los jugadores yo he traído aquí unos 15 o 16 jugadores que oye no está mal para haber acabado de salir el parche y nada chavales que me estoy quedando sin voz así que lo voy a dejar por aquí un saludo a todos espero que os haya gustado el vídeo que os haya ayudado un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao